¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Espero que se vayan sumando personas para conversarles. Hace días que no hacemos Facebook Live. El domingo no estuve en el programa 5 Deportivo. Este domingo tampoco hay programa 5 Deportivo por este asunto de la farsa de las elecciones primarias. Gracias. Primero quiero contarles que varias personas me han estado llamando de medios de comunicación para preguntarme dónde voy a votar. Otros me han llamado para preguntarme por quién voy a votar. O sea, hay una desinformación grande porque el Partido Salvador de Honduras que presido no participará en las elecciones primarias. ¿Qué son las elecciones primarias? Las elecciones primarias son una eliminatoria para encontrar entre los delincuentes del Partido Nacional quién va a ser su candidato, entre los candidatos del Partido Libertad y Refundación quién va a ser su candidato, y en el Partido Liberal quién va a ser su candidato. ¿Candidato de qué? Candidato para las elecciones generales que se realizarán en noviembre 28 de este año 2021. El Partido Salvador de Honduras participará en las elecciones generales del 28 de noviembre. Por lo tanto, no tenemos nada que opinar sobre esta eliminatoria de los tres partidos que hace pocos años eran mayoría en Honduras y que, infortunadamente para ellos, por sus actos de corrupción y por su pliegue al gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández, pues han quedado disminuidos a su mínima expresión. Con todo respeto lo decimos. Entonces, si usted realiza las encuestas de Sid Gallup, de LeVoet, se van a dar cuenta que estos tres partidos que compiten el domingo solo representan un 30% de la gente en Honduras. Por eso, el problema de la identidad, pues, no es tan grande porque realmente la gente, para cuando ocupa su identidad, va a ser para las elecciones de noviembre, cuando va a participar el 70% de la población que apoya al Partido Salvador de Honduras que me honro en presidir. Eso por un lado. Ahora, este discurso que mantengo desde hace varias semanas, a raíz de lo que aconteció en estas últimas semanas, bueno, el lunes en adelante, con el juicio en Nueva York de Giovanni Cuentes Ramírez, un narcotraficante, creo que es ingeniero, empresario, en fin, una persona muy respetada en los círculos del billete. A raíz de eso, en donde ya están apareciendo que Juan Orlando Hernández es el capo de la droga, que para mí no es ninguna novedad, y que hay otras personas de otros partidos que también recibieron dinero de los cachiros, de él, etc. A raíz de esto, se ha salpicado tanto excremento que lo lógico en este momento es parar todo. Honduras no puede ir ni a proceso primario ni a proceso general controlado por el narcotráfico. Ya te lo dijeron en inglés y en español. El presidente o mandatario de Honduras es narco. Los congresistas son narcos. La corte apaña a los narcos. El fiscal no hace su trabajo. Y las Fuerzas Armadas en su cúpula están embarradas. Y ellos van a controlar el proceso de este domingo. Y van a controlar el de noviembre. No puede ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos en este momento exigir un gobierno de transición. Y en esto nos pueden ayudar las Fuerzas Armadas. Pero no la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque ellos están embarrados hasta el tuétano. Pero hay gente de la 27, de la 28, incluso de la 26, que podrían tomar cartas en el asunto para que haya un gobierno de transición. Aquí nadie quiere un gobierno militar. Pero los militares devienen en la obligación de aplicar el artículo 272 de la Constitución. Y queden evidencia en Estados Unidos, que todo el mundo admira a los Estados Unidos, que den evidencia que los tres poderes del Estado son corruptos, que el Ministerio Público es corrupto, y que la cúpula de las Fuerzas Armadas son corruptos. ¿Cómo 9 millones de hondureños vamos a aceptar que con estos delincuentes se pueda hacer un proceso electoral? Si las urnas ya están llenas. Ya están llenas las urnas del Partido Nacional para el domingo. Nos van a aparecer con un millón de votos. ¿De dónde? ¿Con qué ropa? Si por donde vayas te encontrás que no hay gente que apoya al Partido Nacional. He publicado que hasta en el propio Gracias Lempira los atacaron, sus correligionarios. Entonces, la propuesta del Partido Salvador de Honduras que encabezo es que hoy o mañana se instale un gobierno de transición. Y de repente nos puede ayudar en esto el gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno de transición integrado por la gente limpia. En el Partido Liberal hay gente limpia. La abogada Maribel Espinosa, Luis Zelaya. ¿Y para qué sigo? En el Partido Libertad y Refundación hay gente que no está salpicada, que no ha sido salpicada de excremento. María Luisa Borja, por ejemplo. O Alfredo Méndez, Nelson Ávila. Por mencionar solamente algunos. No quiero mencionar más a los diputados porque la vez pasada que mencioné a dos o tres, reclamaron. No me meto con ellos. Entiendo que hacen co-gobierno con Juan Orlando Hernández y que tienen compromisos. Sus razones tendrán. Entonces, un gobierno provisional integrado por gente del Partido Libre, gente del Partido Liberal y gente del Partido Mayoritario que yo presido. Yo no quiero estar en una junta de gobierno provisional. Yo quiero que una junta de gobierno provisional maneje con manos limpias el proceso de primarias que no necesariamente debe hacerse el 14. Se puede pasar para el 21 o para el momento que sea y debe hacerse. Estoy a favor de que se haga. Pero no con las urnas llenas como ya las llenó con la complacencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas el Partido Nacional. Entonces, les aclaro, esto es por el bien de Honduras. No podemos permitir que urnas que ya están llenas inflen resultados y le permitan llegar a la contienda de noviembre a delincuentes que han sido denunciados más de una vez. Es que esto no es de ahorita. Los denunciaron los Valle Valle, Don H, los Cachiros, ahora Giovanni Fuentes. Y en todo aparece Juan Orlando Hernández como el referente y todos tienen el teléfono de él. ¿Por qué? Para mí esto es muy sencillo. Señores, pónganse la mano en la conciencia. Es Honduras la que está en juego. Hemos perdido demasiado dinero. Por ejemplo, lo de la identidad. La identidad, yo creo, por el hecho de que Naciones Unidas, a quien le pedimos el 2 de diciembre, está publicado aquí en mi Facebook, el 2 de diciembre le pedimos una auditoría técnica, después pedí una auditoría forense ante el Tribunal Superior de Cuentas, porque son 100 millones de dólares. Son 2.400 millones de lempiras los que se han farreado. Los chapuceros, como les llamo yo, a Catán, a Rivera y al ingeniero breve. Entonces, no se puede ir a elecciones si Salvador Narrala les dijo, pueden ver ustedes el Facebook Live 26 de mayo de 2020, hace 10 meses. Un Facebook Live de un foro a que nos invitó GoTV, que lo condujo esta periodista Andrea Hernández y donde estuvimos presentes el bachiller Rolando Catán en representación del RNP. El señor Richard Barate, representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Alessandro Palmero, que entonces era, el italiano, era el representante de la Unión Europea de Honduras. Se les explicó lo que iba a pasar. Hasta les aposté dinero. Les apuesto lo que quieran que va a ser un problema y no lo van a poder entregar ese documento. Porque yo me asesoro de gente que sabe, que sabe lo que es grabar una identidad y que sabe lo que es imprimir una identidad. Eso de no haber puesto el lugar donde te corresponde votar fue una cosa hecha con premeditación alevosí y ventaja para que tú no votes, para que prevalezcan las urnas que ya están llenas. Entonces, ¿qué me vienen con ese proceso del próximo domingo si es una farsa? Mi esposa se fue a enrolar. Fuimos juntos el 30 de noviembre y no aparece en el censo. ¿Qué clase de censo es ese? Les dije en su momento 607 mil fotos mal tomadas que se le mira media cara, que anda con aritos y otras cosas raras. 400 mil huellas mal tomadas y lo peor de todo, 1 millón 600 mil 1 millón 600 mil de 3 millones 800 aproximadamente un 44% cambiados de domicilio y recuerdo cuando el ingeniero Brevé ya siendo presidente del RNP declaró el 30 de diciembre a la radio América que no se preocuparan porque en 8 días iban a llamar para arreglar 1 millón 600 mil direcciones mal tomadas y muy campante el 9 de enero le dijeron que declarara que ya lo habían resuelto por favor señores 1 millón 600 mil llamadas telefónicas que tienen el call center de Juan Orlando Hernández o qué yo me llevo por los números o sea los días tienen 24 horas aunque trabajé las 24 horas hay una cantidad de tiempo que se gasta en hacer una llamada hay una cantidad de tiempo que se gasta en resolver un problema entonces yo soy aritmético no suelen engañarme con números y por eso creo que vamos a hacer un buen gobierno a partir de enero próximo entonces todo fue advertido mi pregunta es cuál es la malicia de Naciones Unidas por qué si yo me reuní personalmente y estuvieron presentes personas de los otros partidos el 22 de diciembre estuvo presente la señora Alice Shackleford que es la jefa de Richard Barate en Naciones Unidas y estuvieron presentes de la Unión Europea el señor Jaume Segura que es el nuevo que sustituyó a Alessandro Palmero y estuvieron personas de un montón de organizaciones de la AID de la Embajada de los Estados Unidos y ante todos quedamos y Richard Barate de PNUD se comprometió a que a más tardar en febrero se iba a hacer la auditoría que habíamos pedido nosotros el PSH el día 2 de diciembre ¿por qué no lo hicieron? si es ahí están las pruebas entonces ¿por qué el pueblo hondureño va a pagar 100 millones de dólares por la inoperancia incompetencia y malicia del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ahora el RNP dice la culpa no es nuestra la culpa es del PNUD y se lo dije a Barate y se lo dije a Shackleford les van a echar la culpa a ustedes van a ensuciar el nombre de Naciones Unidas se las van a ensuciar estos bachilleres que decidieron o les impusieron que fueran activistas políticos que es el gran problema legal que tiene esta identidad nueva que los datos fueron levantados por activistas políticos que no están autorizados que no son ministros de fe y tan cierto es que eso era una ilegalidad que el 10 de febrero el congreso de los delincuentes narcotraficantes y ladrones que lo integran más alguna que otra mujer de la vida fácil que está por ahí y futbolistas claro aprobaron la ley retroactiva que lo que habían hecho los enroladores era correcto por favor un poco de criterio ¿dónde están las prioridades? ¿dónde está la ley? la ley está por encima de todo reglamento entonces se les advirtió con tiempo y no tomaron las decisiones necesarias hoy Naciones Unidas está metida en un gran embrollo porque se dio cuenta que este no es un país del tercer mundo este no es un país africano donde ellos habían hecho la identidad haciendo trampa como pretendieron hacer aquí la pregunta es ¿hay billete de por medio? pregunto no acuso pregunto porque si hay billete de por medio la cosa es grave entonces para despedirme les reitero Salvador Narrala el partido Salvador de Honduras que según las encuestas reúne el 70% de la intención de voto para el mes de noviembre propone que lo inmediato ante los sucesos de Estados Unidos es que se vaya Juan Orlando Hernández que se vaya el Congreso que se vaya la Corte que se vaya el Ministerio Público y que se vaya la Cúpula de las Fuerzas Armadas esto hay que limpiarlo lo mejor es que se vayan por las buenas porque de lo contrario esto va a ser insostenible inaguantable y así como la gente está reclamando porque no tiene su identidad ya me imagino lo que va a pasar el próximo domingo en un proceso controlado por el narcotráfico donde te van a aparecer con que el Partido Nacional tiene un millón de votos y la gente dice pero como si no fue a votar nadie por el Partido Nacional si pero sacaron un millón de votos porque ya tienen llenas las urnas y las Fuerzas Armadas lo saben que se perdió el otro día el material electoral como se perdió el material electoral se perdió el material electoral que iba no se para donde pero ya lo encontraron dice y está en custodia de las Fuerzas Armadas o sea ninguna garantía si es en los cuarteles de las Fuerzas Armadas donde se hacen los cambios los carros que traen los votos el día de la elección paran en los cuarteles donde no puede entrar nadie y ahí sacan las urnas con los votos y las reemplazan por otras urnas previamente llenadas no sé si se explica si me explico van cambiando votos en los camiones también van cambiando votos que van custodiados solamente por militares todo esto es una farsa el proceso del domingo está amañado ya Juan Orlando Hernández y el crimen organizado tienen decidido al candidato de su partido al candidato del partido liberal y al candidato o candidata del partido libertad y reputación ya está decidido ya están llenas las urnas esa es la verdad inmediatamente a ver si nos ayuda Estados Unidos a ver si nos ayuda a alguien porque no le podemos pedir ayuda ni al ministerio público ni a la corte suprema ni a la cúpula de las fuerzas armadas pero si le puedo pedir ayuda a esas promociones como la 27 la 28 pónganse la mano en la conciencia porque el día de mañana si ustedes no toman en este momento las cosas en serio ser militar en Honduras va a ser una vergüenza en este momento durante muchos años ha sido un orgullo ser militar pero dejaron de cumplir sus funciones tuvieron una cúpula corrupta esa cúpula arreglen los boletos para que se vayan del país olvídense de venganza que se vayan de Honduras fleten aviones para sacar a todos estos delincuentes del partido nacional que están en el congreso en la corte de justicia en el ministerio público la cúpula de las fuerzas armadas váyanse váyanse eviten que corra sangre en nuestro país decisiones en este momento hay gente buena en Honduras la mayoría de la gente es buena pero no puede ser que el cártel de Sinaloa a través de Juan Orlando Hernández le siga amolando la vida a nueve millones de hondureños y que aprovecho también porque tengo mucha gente que me mira en Estados Unidos nadie se preocupa porque voten los de Estados Unidos ¿por qué? ¿por qué no pueden votar los de Estados Unidos? si son los que mandan 20 millones de dólares al día para mantener la economía ellos representan el 20% del producto interno bruto de nuestra nación y no les permiten votar y no dijeron que en febrero las máquinas que usaron en Honduras para enrolar iban a viajar a Estados Unidos a enrolar a nuestros compatriotas ¿por qué no viajaron? porque no sirven porque nunca recibieron las 1400 máquinas que dice el señor Barate que recibieron porque si las hubieran recibido entonces el proceso no hubiera sido tan apretado ahí también en la compra de las 1400 máquinas enroladas de enrolamiento hay un gato encerrado porque en Honduras toda compra lleva un gato encerrado como la compra de las vacunas que estamos en la cola del mundo y como las compras de prácticamente todo la compra de los hospitales todavía no están instalados los hospitales que se pidieron hace un año bueno no les quiero abrumar más señores urge un gobierno de transición de las tres fuerzas más importantes y los del partido nacional por favor retírense que ya le arruinaron la vida al país retírense salganse por las buenas no esperen que se recurra de repente a los cascos azules o a otro tipo de instancia internacional para que se vayan váyanse por las buenas Juan Orlando Hernández salite del país tenés donde irte hombre no le sigas haciendo daño al país y deja de mentir en tus declaraciones y en tus tweets todos estos narcos fueron empleados tuyos buenas tardes buenas tardes Gracias.